Lo primero es que os está escuchando hablar de Tabarnia. Nos encanta el tema. ¿Habéis hablado de Tabarnia? Sí, sí. Y yo creo que los Puyol serían los Lannisters. Lo que pasa es que ellos no pagan sus deudas. Pero bueno, el otro día hicimos el monólogo del Lobo de Gran Vida aquí en Valencia, Vina. ¿Fue alguien a verlo? Lo petamos que lo flipas. ¿Sério? Todo petado, todo vendido desde el miércoles. Una pasta que me llevé, no como aquí. Es que al acabar el monólogo... ¿Qué pasa? Que luego Atrápalo, que no sé quién se le ha ocurrido en Atrápalo esto, le da la opción al usuario de decir qué le diría al artista. Que luche por combatir la incipiente alopecia que le acecha. Ojo, puto calvo de mierda. Bueno, a medida que he ido... Siguiente noticia, que mira, lo que dice. Que la adicción a los videojuegos, a los móviles, videojuegos y demás, se consolida como un problema mental. En 9 de cada 100 jóvenes. Mi compañero cómico Miguel Miguel, que le mando un saludo, Miguel Miguel. Miguel Miguel es el segundo mejor cómico de España. Miguel Miguel. Bueno, y he estado hablando con él. Y me ha dicho que lo flipó con el FIFA. Pues decía que tú en el FIFA de 2000 te elegías el Valencia y si pulsabas cuadrado y triángulo a la vez, Ayala cambiaba de arma. Bueno, y ya para no quitaros mucho más tiempo, una cosilla que vengo contento hoy. Vengo contento hoy porque me han hecho una oferta de trabajo. ¿Qué va? En Mediterráneo Televisión. Son los de Hawái. Me han dicho que venga de aquí a junio a presentar un programa y que ya de la pasta hablamos en junio. Eso es lo que me han dicho. Es como funciona esta cadena. Entonces, ¿qué pasa? Que me ha hecho ilusión. Digo, hostia, voy a presentar un programa de televisión. El objetivo es saber si hay menos audiencia que última ronda. Es el objetivo que se han puesto aquí en Mediterráneo. Dándole vueltas al tema, voy a ver mis compañeros presentadores de Mediterráneo Televisión cómo son. Y he encontrado en la web de Mediterráneo Televisión La Ocho Mediterráneo. La Ocho Mediterráneo. He encontrado que los presentadores de La Ocho tienen un denominador común. Así que el compañero de Atrapa lo tenía razón. Por eso... ¡Gracias!